en los golpes de fondo va muy bien tiene mucho control en bolas rápidas y lentas y además sale muy bien de la pala vamos a dar un 7 con 9 en cuanto a la volea es muy confortable y además tiene un tacto muy agradable le vamos a dar un 7 con 6 en cuanto a la bajada de pared al ser una pala algo reactiva tiene bastante control y además bastante potencia vamos a dar un 8 en cuanto a la bandeja me esperaba un poquito más creo que es algo mejorable la potencia en esta pala sobre todo en estos golpes de ataque le vamos a dar un 7 con 3 en el remate al ser una pala polivalente también le va a penalizar un poco la potencia le vamos a dar un 7 con 2